El pacto no tiene problema, ha sido una circunstancia, pero los municipios no pueden seguir rehén de quien tiene el poder de turno. Hay ciertas comunas que por su cantidad de habitantes pasaron a tener un trato especial por la cantidad de habitantes. Y así también hay la presentación de más de 15 sectores que exigen y piden que sus comunidades sean comunas, independientes. Así también como se solicita crear nuevos municipios que le traería potenciabilidad de crecimiento y de transformarse en nuevas ciudades y con nuevas oportunidades. ¿A estas comunas les conviene pasar hacia el municipio o no? Bueno, eso digamos es una decisión que excede al poder ejecutivo, generalmente es una decisión del poder legislativo. ¿Cuántas comunas estima usted que están en condiciones de convertirse en municipios? Bueno, en mi cuenta eran 24. Generalmente hay que tener en cuenta que el gasto político que va a implicar, ya que tiene que tener un consejo deliberante y lo demás, por ahí se amplía, entonces hay que ver entre pro y contra cuál es lo más conveniente. Y cada uno tiene que tener su emprendimiento productivo como los parques industriales que yo presenté y que está dando vuelta en las comisiones y que esa burocracia se debe romper desde esta legislatura. Dentro del Ministerio del Interior hay una estructura que es la que ve todo lo que es comunas rurales. Esta, mi secretaría, saca 10. O sea, la otra estructura atiende las 83 comunas que quedan. Y mi secretaría atiende de alguna forma especial a estas 10 comunas, colaborándolos, ya que son comunas de cantidad de habitantes tal vez superior a los que tienen hoy en día un municipio, como sea un municipio de tercera categoría, estas comunas tienen, las que menos tienen, tienen alrededor de 20.000 habitantes y las que más tienen, estamos hablando de que están superando los 25.000 habitantes. Los municipios fueron deficitarios desde el principio y todavía siguen siendo deficitarios porque no hay un ordenamiento administrativo de coparticipación. Ellos tienen cierto grado de autarquía porque hay una ley que regula la posibilidad de compras directas, las posibilidades que tienen de hacer una licitación, ya sea privada o pública, y siempre tienen que estar bajo la órbita del Ministerio del Interior, quien es el que autoriza todo este tipo de cosas. Primero, la nación tiene que dar realmente lo que le corresponde a las provincias. Y la provincia, como un padre mayor de los municipios, le tiene que adaptar una coparticipación que sea financieramente administrativo, que puedan tener los recursos necesarios. Tienen un convenio de asistencia garantizado, tienen un fondo fiduciario por el cual el gobierno lo asiste con plata para obra y también el gobierno lo asiste con ciertos montos que le sirven a cumplir todo lo que es el funcionamiento de cada comuna. Hay proyectos tanto de nosotros, los oficialistas y de la oposición, para la reforma y para poder buscar la solución a los ingresos de recursos por coparticipación para los municipios y comunes.